¡Mande! 1,100 y 1,500 Acomo el gallo ahí Acomo Daru ¡Oh shit! Escribete y dale la letra de acá ¡1,100! ¿Cómo están? Bienvenidos amigos Bienvenidos otra vez a otro video Hoy vamos a entrar al tianguis Aquí del de Pascuaro La verdad no sé por dónde decirles dónde esté Ahorita les voy a poner un mapa aquí en la esquina Y les voy a decir dónde está Aquí les voy a enseñar Eso es lo más que les puedo enseñar Saludos a la familia Avalo Cepeda Saludos a la familia que son de Lubbock, Texas Me hacen extrañar a mi A mi Texas amigos Me hacen extrañar Yo soy de Louisville, Texas Que es por Dallas, Texas No sé qué tan lejos sea de De allí De Lubbock, Texas A Louisville, Texas Pero... Hoy Amaneció medio Pues llovió pues Está bien mojado el piso A ver si no les afecta aquí a la gente Las cazuelas a 20 pesos Las cazuelas a 20 pesos la chococas El piso le está Fuente Me asusten No, te había esperado mi comida Sí Sí es cierto Sí aves apenas La rosa Es la pinche caja Esta�ulista Si es que están rostando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no todo esto a 10 pesos buenos días hay que vender Zalatina, Zalatina Yo ya cumplí dos años aquí en Pascuaro Sí, hace dos años que me vine aquí a Pascuaro Y aquí me quedé Aquí estoy Cafecito, ven aquí a tener un cafecito Nos vemos, adiós Unas personas me ven medio raro Aquí vienen dulces Dulcecitos Aquí está el perro de la otra vez ¿A cómo dar los conejos? A 70 ¿A cómo dar los perritos? 1500 ¿Son belga? Sí, por el final 1500 Cachuelitos Me quiso robar el celular Ahorita sí se ocupan estas Ahorita sí se ocupan las maneras ¡Ahorita sí se ocupan las maneras! es el chucky saludo manda un saludo a todo el mundo aquí miren aquí está el tiktoker te compraste un conejito como te lo dieron 50 malo ya me lo quieren dar a 70 a mí vénganse a comprar los conejos aquí sin miedo al éxito es el tiktok de ella no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! y 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 los cerdos aquí siempre se pone o puedo grabar los cuerpos de por allá aquí siempre se pone dice eso como digo perdón 800 800 gracias y 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 150 150 estos mira 600 pero pueden ofrecer lo que quieran y y los conejitos estos esos están en 70 y en 100 y y aquí siempre aquí siempre está o o todos los domingos ok gracias y 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 qué son estas tortillas de cómo se llaman son doraditas de nata y 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